Ese tanque Duragas, ¿es tu habla? Una manera de decir Pero ponte ahí Yo te pregunto, ¿cómo tú te llamas? José Francisco Reyes ¿Qué usted se ganó? Un tanque Duragas Ya, exactamente ¡Saca, Río! No, no Y da la gracia, da la gracia Repite, repite La gracia Duragas Exactamente No, no, repite después de mí Gracias, Hochi Gracias, Hochi Y a Cultura Profética No, no, no Yo le entiendo, Hochi Llénaselo, Hochi Yo le entiendo No, no, no Hochi, cásate con la gloria Y llénale un tanque de gallina Ajá Da un tanque de gallina, Hochi Cásate con la gloria Aunque él Ese tanque ya Para mañana Para la compraventa No, no, no Se le da la cara Yo soy de gente con la hume No, no No, bueno, Martín No motive eso No motive la No me motive el empeño No, no Yo compré una Dígale que no, hermano Dígale que no Dale 500 No, no No, no Hochi Ya, ya Ya él cogió los cuartos prestados Mira, préstame tal Yo me sé que un tanque Yo te lo traigo Yo voy el jueves a buscarlo El viernes a la vez Yo te tengo ese dinero aquí Ahí está la trompeta que te regalaron Ahí está la trompeta que te regalaron ¿Dónde está? Espeñado Te la mandó Te la mandó Yo conbrú un tanque de aquí abajo ¿Qué? Yo conbrú un tanque de aquí abajo ¿Cuándo? A un ganador Recotado el tanque Me dijo ¿Cómo yo cojo esto para el payaco? Para el payaco ¿Cómo yo llevo al payaco? Que me de un recibo Que diga que yo me lo gané aquí Porque me va a agarrar Ah, porque la policía agarra Sí, claro Yo lo sabía En los barrios Uno puede entrar a un barrio Con un tanque de gas Si tú vas a tener un tanque de gas Yo fui a peñar un televisor Una vez Ahí por Montepiedad Al lado Un sitio de electrónica Ajá Y yo pidieron un papel En el televisor Ajá Yo le dije como un anuncio ¿Qué papel? Para el destacamento Ajá El televisor de policía Y yo a los tres del motor Ajá Para explicar Ajá Ya no es un algodón Ya no es un algodón Ya no es un algodón Ajá Para el show Por eso es un algodón No, pero ponerlo atrás en lo oscuro Que la gente tiene que estar riendo Ajá Para el show Porque la risa de ñonguito Ya es comercial Ajá Por eso es una risa noven Una risa virgen Ay, Dios Ay, Dios Está esperando que se lo llene Yo esperate No, no, no No, no Si se tipo ¿Cómo me lo llevo a la espaya? Con este tanque Dios mío Yo te llevo Ya para el amor Yo te llevo Ya con su orden Y el camino Me dice Yo Yo No sé No, no Te le jalo afuera Va a irse los robos Porque el tanque de gano Cabe dentro de la casa Yo tengo uno de 100 Dentro de la casa Ya Eso va a dejar A ver que yo puedo hacer Con ese tanque Dios mío Y el camino de 1.600 Dios mío Dios mío Ese tanque está negociado No, no No motive el empeño Aquí en el programa No motive el empeño No motive el empeño Martín Ya es una práctica No, no Y bonanza Y mirope Y compraventa El timbre Ya eso Ya tú no empeñas Yo no empeño No No empeño Tú has empeñado Empeñado En la serie En mi casa Había una compraventa Se llamaba Bonanza Un hombre noble Un hombre noble Él te aconsejaba Cuando te iba a empeñarse Tú la vas a sacar Porque él te veía a los ojos Bonanza M500 Él te miraba a los ojos Dijo Ñonguito Tú la vas a sacar Digo Sí, sí De que yo cobre Yo vengo y la saco Ñonguito Mira Te voy a dar 500 Pero el oro va a subir No me la dejes perder Que a mí no me gusta Que se me pierdan las cosas Un hombre noble Murió Sí, murió Murió joven Los hijos se quedaban Con la compraventa Y después la vendieron ¿Ustedes van a vender De tenis que se quemó Porque tú empeñaste Una cadena Sí, una cadena Que me mandaron De Puerto Rico Sí, yo dije Bueno, no voy a hacer nada Con esta cadena Los tigres están quitando cadena Se la llevé a Bonanza Se la llevé a Bonanza Y la dejé Había un especial De pequeña En el escuelito ¿Un cubetazo? Cuando eso no era cubetazo Es especial de pequeña A 20 Cogí un 200 Y la dejé perder ¿Un 200? 200 pesos Cuando eso era mucho Cuatro Mira, Roberto Dejo perder un reloj Un amigo mío Iba Calla Dos meses Un reloj Que mandó a su hermana De Nueva York Dame mil Mil pesos El quince Le pagaba Quincenas El treinta Lo sacaba Con todo Dame mil Una vez se descuidó No pagó quincenas No lo sacó a tiempo Cuando él fue a Hochi Como en ocho mil pesos El reloj vendiéndolo ¿Y entonces? Y él dijo Pero usted no me dijo Que se lo era tan caro Y usted tampoco preguntó Ay Dios Increíble Increíble En los barrios Hay señores que empeñan también Sí, sí Ahí hay un señor que empeña Yo me saqué una olla arrocera En un supermercado chino Ajá Y me tiraron fotos Recibiendo el premio Me siento orgulloso Yo que Yo le empeñé allá Gracias al supermercado Y me tiraron fotos Ahí tienen la puerta retratada Yo fui y se le empeñé Cada rato Martín Que dice don Pablo Cuando tú vas a sacar la olla Porque oye el diablo ¿Y le quedas con el premio? La olla la tengo yo La olla lo está azotando a él Dios mío No, no Historias del mismo golpe No, no, no No, no